¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bueno pues bienvenidos a un nuevo video señores El día de hoy andamos jugando, como pueden apreciar, zombies Pero no solamente estamos jugando cualquiera zombie señores Estamos jugando los zombies de World at War pero en el Super iPad señores Este, es una aplicación si ya bastante pro Y esta aplicación ya la tienes, es un buen pero nunca se me había ocurrido Eh, grabar estos zombies, son prácticamente los mismos solamente que adaptados a O así que al iPad ¿no? O sea, a la puto Touch Pero este, están chidos, los controles están medio troll al principio Es cosa de que te acostumbres Ya después, ah la mierda está bien fácil ¿no? Pero les digo al principio es cosa de que te acostumbres Y ahorita ando jugando en el Super iPad como pueden ver gráficas de GTA V ¿no? Calidad HD como pueden ver Esas gráficas, oh my god Sabes que te cagas Y les digo, tiene varias cosas, la dificultad por ejemplo en la aplicación del iPad De hecho creo que esta aplicación está para todos, no solo para iPad sino para Android y cualquier otra mamada Pero, este, la dificultad de esta madre es muchísimo menor obviamente ¿no? La, la dificultad que tiene es, es muchísimo más sencilla Y, no, no se compara con toda la de las consolas En las consolas si te violan sin, 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 sin resentimiento y sin pinche este, pena ¿no? Que si te, todavía te dan un poquito más de chance los zombies Y, este, tiene como una, tiene como un sensor Cada vez que tienes un zombie atrás de ti te avisa Uh, una puta Raygun Mira, me salió una Raygun papá Te avisa cuando tienes un zombie atrás de ti Por lo que lo hace más sencillo todavía ¿no? Para que, para que no te maten Pero pues está bien, o sea, les digo es que es Eh, se ve bien chido el rayo wey Aquí como que es un rayito que Pew, ay, que pro wey Este, eh, que le estaba diciendo Ah, si, de que es para compensar ¿no? Obviamente por, porque no es lo mismo estar jugando con un controlcito bien agarrado ¿no? Unas palanquitas bien suculentas A estar jugando con los putos dedos deformes de, de este, y en el iPad ¿no? Entonces, o Android o iPod o cualquier pendejada en la que estén jugando Esta aplicación creo que cuesta como 50 pesos, una mierda así En la, en la tienda Pero está chida, vienen varios mapas En esta solamente vienen los mapas de World at War Pero, en lo que es la nueva, en la otra Bueno, no es nueva, porque esto ya es bien viejo Pero, en la aplicación, en la 2 En la versión 2, salen los de Black Ops 1 Entonces viene Kino de Artotem, viene Ascension Todas esas mierdas ¿no? Está bastante chido No creo que se puedan hacer los easter eggs aquí, pero Pero digo, está chido, está como adaptado Ah, mira, salió algo allá Está como adaptado, lo cual lo hace bastante chido El audio a veces se hackea Estoy usando aplicación Y esta aplicación, si ustedes tienen una Mac Es muy sencillo, pero si no, esos pobres como yo Tienen que usar una aplicación especial Para que puedas como transmitirlo de tu iPad A tu compu Solamente Que para transmitirlo usas este, internet No es, no es por cable y nada Es todo, todo inalámbrico Completamente inalámbrico Y seguramente se puede por cable o lo así Pero no tengo ni idea de cómo Y esta es la manera más fácil ¿no? Usas como tu internet Y transmites como tu Lo que está Así que te toca como un mini stream Pero entre tu casa nada más Y lo transmites a tu compu Y ya mi compu pues es de ahí donde estoy grabando ¿no? Les digo, si tienen Mac es mucho más sencillo Porque con Mac ya viene como instalado Y todo eso Preinstalado Pero para los que son pobres Y tienen Windows Que somos casi todos Pues está más chido No sé cómo cambiar de arma Hace años que jugué esta mierda Y no sé cómo cambiar de arma Según yo era dando click en el arma Bueno, puchándole a la pistolita de la esquina Pero no funciona Y ahora no sé cómo cambiar Solo puedo hacer eso ¿Qué más? Cuchillo Granadas Es para apuntar Y es para recargar Maldita basura Hackeada No puedo No puedo cambiar de arma Yo quiero comprar otra cosa Para comprar más balas Comprar algo de la caja Y a ver qué mierda ¿no? Güey, ya con la regla Ya soy inmortal Además que aquí los zombies Se tardan en correr Y en hacer spawn Son un poquito más estúpidos De lo normal Si por si son medio pendejones Aquí son todavía más pendejos Voy a seguir investigando Que los mata a todos Voy a seguir investigando Cómo cambiar de arma Porque no me acuerdo Cómo se usa Estoy seguro de que Se puede cambiar de arma No me la creo De que nada más pueda tener una Se supone que lo hacen más fácil En esta mierda Porque Por los controles Pero Y si agito Agítate Ok, no pasa nada Si la agito No sé cómo mierda Es cambio de arma A ver Satanás cambia de arma Para arriba Para abajo Izquierda Derecha Mira, esa no me la sabía Si la hago así a la izquierda O a la derecha Se cambia rápido Está chida para dar la vuelta Pero para cambiar de arma Doble click Triple click Con toda la mano Deberían de ver Mi puta mano Intentando ser estupidesco Para cambiar de arma Tengo puchado Toda la pantalla Con la mano Y todo el pedo Bueno, ni pedo Tenemos la Raygun No me quejo Pero digo Quisiera otra arma Nada más para sacar puntos Que ni sepa Qué quiero puntos Y ni siquiera Puedo comprar Perf ¿Verdad? Que le hago a la mamada ¿Qué más quiero? Un lanzallamas El lanzallamas de aquí Está bien chido No mames Con el lanzallamas Puedes hacer Uff Y como tiene las armas originales No manches Puedes hacer Los puntos Que te imagines Con el lanzallamas Obviamente Con cuidado Porque si no Te viola Porque es lo mismo De que De que a veces No los matas tan rápido Pero puta Para hacer puntos Como cada segundo Te vas y puto Está super Pero así como una metralleta Pero No sé Está bien chido Ahorita Si descifro Cómo carajos Cambiar de arma Que yo estoy seguro De que se puede Si descifro Cómo hacerlo Voy a intentar Conseguir El lanzallamas Si se ve bien Pro esta Raygun ¿No? Ven el rayo Así como un rayo Que es láser Así como un rayo Láser Boludo No como el del Puto Playstation No mames Cómo está Cómo está eso De que mola más La puta versión De iPad Y de celulares Que la de Playstation Y el Xbox Pinche Raygun La de Playstation Y el Xbox Se ve bien culero Parece que estoy Aventando como polvos Cuando explota Pinche polvazo Y pum Polvito verde Y aquí se ve Como un rayo Rayo láser A la mierda Tengo que ir de aquí Y ya está poniéndose Más locos Ronda 5 No creo durar mucho Chavos No me tengan esperanzas Yo no me las tengo Este No creo durar mucho Así ya Super pro 10 rondas Y ya soy una puta locura ¿Qué es eso que está allá? Oh son double points Dámela Dámela Double points Double points Si ven que de repente Se No sé Se congela Por un segundo En la imagen Es este Son hacks De la aplicación Como esto les digo Es por internet Entonces Si mi internet En algún momento Decide hacer una estupidez Pues se va a laguear el video Pero Tengo esperanza De que Hice una prueba Antes de De grabar este Entonces Y funcionó bien O sea no grabé mucho Grabé como un minuto Y no tuve problemas Pero pues esperemos que Que se vea bonito ¿No? Bonito y coqueto Lo que sí es que La gráfica Super HD Pues así se las voy a deber Aunque quiera Con el puto iPad Pues tampoco O sea también Si se ve decente Y todo el pedo Pero tampoco Están 7-7 OMG OMG 7-7 OMG OMG No mames Tengo 3000 puntos Y no me los puedo gastar Porque no puedo cambiar de arma Si alguien sabe cambiarme Por favor Dígame en los comentarios Como perga Cambio de arma También si quieren Que les suba Todos los mapas Si les interesa Y les llama la atención Este video Quieren que les suba Los otros mapas Y hacer puras pendejadas Déjamelo en los comentarios Y si la banda dice Que le seguimos Pues yo se lo sigo subiendo O dígame no A la merga Ya deja de subir Estas mamadas Y juega mejor En el play Entonces ahí me lo ponen Ya en base A lo que pongan Y a los likes Y así Pues vamos a ver Que tal Si seguimos haciendo Estas mierdas Les digo Yo tengo las dos aplicaciones Tengo la aplicación De Esta Que es la Original La de World at War Y La de Black Ops 1 Que viene con Los otros mapas Les digo Que yo las compré Hace un chico de tiempo La mierda Un chico de tiempo Pero pues Ya Las acabé Y pues No Porque están pesadas Están pesadas Como 200 megas Y dije Ya la mierda Necesito el espacio Y las borré Y hace poquito Las volví a bajar Y dije No manches Por qué mierda No las grabo Estaría chido Y Y enos aquí Violando zombies Con Me voy a matar Con esta Raygan ¿Qué pedo? ¿Qué suena así? Ah Creo que explotó El tanque de El tanque de Gas Tengo un zombie atrás A ver Tranquilo chavo No me quieras No me quieras Aplicar la envolvente Si yo soy el Envolventero A la puta mierda Lo tenía al ladito Vamos a reparar aquí Wilson Churchill ¿Cómo se cambia de arma? He ahí el dilema Estoy seguro De que se cambia de arma A ver con No Ni con dos dedos Funciona Solo hace como esa A ver Vamos a abrir A ver Ok Ya está listo Matete pinche zombie Puto Vamos a reparar aquí Son bien putos Gritoncitos Estos Voy a enseñar un Gritoncito Los pinches zombies Que cagados Como verga Cambio de arma No es posible Clic en el arma Clic en el arma Yo juraba que era Clic en el arma En serio Y no Como mira se cambia Pues es lo usual O sea O hay un puto botón Aquí para No miren No 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 Ah si Doble clic aquí Oh Ya encontré Oh ya encontré la manera La encontré Perfecto Super caja Uy no mames Vean esto Agárrala pendejo Pensé que no la había agarrado Pensé que perdón Pensé que ya la había agarrado Y no la había agarrado Verga wey A ver Traigo super metralleta Super metralleta Tranquilo chavo Tranquilo Tranquilo bitch Está como lagueado El audio no Hasta en mi puto iPad está lagueado Que pedo Si picodio lagueado Y no es mi compu Porque Es este Mi puta iPad Está lagueada Es viejita ya mi iPad Es chafita wey Véjate Jepa lagosa wey Que cagado Pero los zombies Si los mato Solo es el sonido X somos chavos Nos vale verga la vida No X somos dory crazies Aquí les voy a campear Aquí donde estoy yo Es el lugar de campeo Vamos a campearles aquí Con lag X que sumada No hay pedo A ver Sácate la raygun La raygun La rayguns Perfecto Este lugar de campeo Está bien Pero De hecho en el play Siempre campeaba aquí Esta nunca la abría A la mía Tengo un pendejo Que corre Ya van a correr Esos weyes Órale Ya se van a poner Crazies A ver Perfecto Déjense venir No me entrego Una raygun Y traigo Una puta super arma Ya 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 pelaron Chavos O sea No hay manera No hay manera De que me ganen Oh Lanza llamas Baby Vean mis puntos Vean mis puntos Oh si Ahorita van a ver Como suben Es ronda bajita Entonces se mueren rápido Pero Ya cuando avanzan las rondas No mames Con esto puede ser Un chingo de puntos Pues vean que ronda es Es ronda 7 Y cuánto se tarda Imagina es una ronda 15 El doble del tiempo El triple del tiempo Ya saqué 3000 puntitos Papá Vámonos Y lo bueno De la lanzallamas Es de que es inmortal Esta mierda Nunca se acaba Ay Me quemó la cola Solo quería dar vuelta Pero es que si das doble click En la palanca De moverte Disparas Lo bueno es que no tiene Daño ¿Cómo se llama esta mierda? Daño amigo Autodaño O cualquiera de esas estupideces Eso está chido Eso está bien chévy Les digo Bájensela Si tienen No sé Crédito O dinero De Android O de Apple Bájensela Está chida Y si les gusta zombies Bájensela Les recomiendo Está divertida O sea También no esperen Que se haga super pro Ni No mames Super jugabilidad Pero te entretiene bastante Y luego ya hasta venden Los controlcitos Para Para celular Según para que juegues Más chingón Imagínense un controlcito De esos Y que te pongas Tu celular arriba Tu controlcito No mames Si vio las pinches zombies Aquí Te echas 50 rondas Sin pedos Además hay algo chido De que tú puedes salirte De aquí Y cada vez que te sale Se guarda O sea Si ahorita yo Me da hueva Por ejemplo Ya me tengo que ir Agarro Le pongo salir Y guardar Entonces se guarda Mi progreso Y cuando quiera volver a jugar Le pongo continuar Y continúo justamente Donde estaba Con las armas que tenía Y todo igualito No Obviamente Porque es de celulares No te pasas ahí Como en la consola Tres horas jugando Seguidas Para llegar a la ronda 70 Y no te Pues juegas por ratitos O estás en la puta escuela Entonces si quieren jugar En la escuela Ya tengo una aplicación Nada más No les digan a sus papás Pues después van a acusar ¿Por qué reprobaste matemáticas Hijo? Es que el pinche Me dijo Que bajara el puto Sobis en la escuela Que me pusiera a jugar Sobis en la escuela ¿Cuáles van a venir Papás a putearme Y todo el pedo? Ok ¿Listo? Perfecto Vamos chido ¿no? ¿Cómo ven Dory Crazies? Ronda Ronda 8 Tuve no Nada más Mira aquí voy a aguantar Un chingo de rondas Es que me dieron Armas muy buenas La verdad La verdad es que Me dieron armas Bien Bien ricardas Me dieron armas Bien perras Insta kill Insta kill Insta nigga Ok Tranquilos Tranquilos Aquí los voy a campear Le aplicamos la campera Te lo campeo Te lo campeo 7-7 Vamos A la puta Traigo insta Ah pues traigo insta Que yo dije ¿Por qué verga los mato así? Pero traigo el insta Me olvidó Me olvidó Por un pequeño momento Ronda 9 O sea Ronda 9 De volada Me saqué 9 rondas Digo que está chido Modito lag No te lagues juego Estúpido juego Laguiento Tal vez si tuviera Un iPad más pro Menos vieja Pues Este No se laguería ¿No? Ven que conforme Actualizan las O sea El nuevo Digamos dispositivo Le cambian el chip Y toda esa mierda Pues obviamente Los super nuevos No se laguerían nada Pero los viejitos Se traban Y son chafitas Ah Te discriminan Por ser negra iPad Lo peor es que Mi iPad si es negra Entonces Con razón Te discriminan Te discriminan Por negra Vean que pedo Con ese güey No se muere No hay putos Inmortales Pero es que no se Para que tanto Hago tantos putos Puntos Y ni siquiera Ah 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 Fuck Si ni siquiera Tengo perks Aquí Tranquilos Chavos Tranquilos Tranquilitos Está bien que Estoy jugando En un puto iPad Pero no se me Exiten No se me Exiten Pequeño Zombie Me dieron Ok Otro Achievement Super Achievement Ok Aquí no Aquí no viene Nadie Vamos a reparar Esto Reparemos Reparemos No disparé No disparé No disparé Uy Tranquilo No me corras No me corras Aquí No corras Y no empujes Típica regla De temblores No No corras Y no empujes Cortas el pelo Bien chamaco Tienen como rapadito Lo sabes Tienen pinche Como casquete Acá Casquete corto A la puta Tengo un No mames No 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 Tranquilito Chavo Tranquilito Uy 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 Es insta Que le estuvo Buenísimo Estos weyes Están empezando A correr Un weón Le empiece A morir Y yo Empiece a caer Así que Tengo esperanzas De que no pase Nada De que no pase A mayores Ahí vamos Ronda Ronda 10 Wey yo dije Ronda 10 Ya soy un puto Pro Soy un puto Pro Es difícil Apuntar Y moverte Súper 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 Complicado Tranquil Otra Ah si wey No se murió Ah ok Se murió Dije no mames Que pedo Pensé que No había muerto Y le pasé Al lado Así como si Nada Ah si wey No hay pedo Bésame zombie Bésame Ven y bésame Cállate Bésame Bitch Lo que sí es Que esta puta iPad ya se está Calentando un buen Y después termino Con los brazos Quemados Y las manos Quemadas Un chepa Está derritiéndose Wey No se por qué Se calentarán Tanto También mi teléfono Incluso cuando hablas Por teléfono Este No mames Se calentan Un chingo Quien sabe por qué Sus teléfonos Se calientan Chavotes Póngamelo aquí En la descripción Si se calientan O no Quien sabe por qué Los nuevos Ya como Según El mío no está nuevo Pero Pero cuando salió Igual se calentaba Un chingo No sé si los nuevos Ya no se calientan Tanto Si alguien tiene Un puto Este No sé Hay Este Iphone 10 O un Samsung Galaxy 80 Dígame Si se les calientan Todavía Sus teléfonos Cuando juegan O su iPod O su Perapod Si tienen Un perapod Yo tengo Un perapaz Si tienen Perapaz A la puta Perapaz No, no, no No mames No mames No mames Tranquilo chavo Tranquilo Tranquilo Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Se alegran los zombies Ay, 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 ay No seas un zombie Porque si eres un zombie Te van a follar Hijo de su ricarda Madre ¿La envolvente? Ay, envolvente No, no, no Raygon Ah, no Todo por querer Hacerle la puta Envolvente Con la lanzallama ¿Qué tan sencillo Era sacar mi Raygon, güey? Volar a la pinche Tapa de los sesos Ay, no, güey Dios ronda ¿De qué les dije, güey? Yo soy un puto Este Predictivo ¿Cómo se dice? Soy este Maldito Nostradamus Acabo Predicciones del futuro Predicciones 7-7 Oh, my God Señoras, de aquí Les voy a dejar Con este video Saben que si les gustó No olviden dejar su like Este Este fue Una pequeña probadita ¿No? Si les gustó Y si quisieran ver más Si quisieran ver más De estos juegos No olviden dejarme En la parte de los comentarios Y pues yo con mucho gusto Les puedo Les puedo traer más ¿No, señores? Este ha sido Todo por mi parte Cuídense Pásenla, chicos Sigan mi Twitter Nos vemos Bye ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!